¡Auxilio! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vengo a ayudar. ¿Quién necesita ayuda? Soy yo. Conozco una canción para dos personas, pero yo solo soy una persona y necesito que alguien me ayude a cantarla. ¡Que coopere! ¡Ah! Oye, amo la cooperación. Cooperación es mi segundo nombre. Greñaldo Cooperación Monstruo. ¡Sí! ¡Vamos a cantar! Muy bien. Primero te cantaré la canción y después la cantaremos juntos. ¡Oh! ¡Está bien! ¡Greñaldo! Sí, sí, me parece bien. Y será una canción para dos personas. No, una persona y un monstruo. ¡Sí! ¡Eso es! Cantas conmigo, contigo yo, es para dos esta canción. El ritmo muy sencillo es. La letra igual. Tú sígueme. Yo con mi voz. Tú con tu voz. Pero es mejor. Cantando dos. Este canto. ¿Entendiste? Sí, sí. Creo que sí. Nos unirá. En vez de dos. Y uno será. ¿Listo para cantar? Ah, bueno, bueno. Aún no me sé la letra. ¡Ja, ja! ¡Mira, es fácil! Solo escucha lo que yo digo y repite después de mí. ¡Inténtalo! Muy bien. ¿Canta conmigo? ¿Canta conmigo? Eso es. ¿Contigo yo? ¿Contigo yo? ¡Ah! ¡Sí, eso es! Y la última frase la cantamos juntos. Muy bien. ¡Vamos a cooperar! ¡Sí, a cooperar! Cantas conmigo, cantas conmigo, contigo yo, contigo yo, es para dos, es para dos, esta canción. El ritmo muy, el ritmo muy, sencillo es, sencillo es, la letra igual, la letra igual, tú sígueme, tú sígueme, yo con mi voz, yo con mi voz, tú con tu voz, tú con tu voz, pero es mejor, pero es mejor, cantando dos, cantando dos. Este canto, este canto, nos unirá, nos unirá, y en vez de dos, uno será. ¡Muy bien, Greñaldo! Sí, bueno, tengo que irme, adiós. ¿A dónde vas? Pues a cooperar con alguien más. Ah, ¿con quién? Con mi muñeco. Canta conmigo, canta conmigo, contigo yo, contigo yo, es para dos, es para dos, esta canción. Ese es un monstruo muy interesante.